En un reciente discurso con motivo del 76º aniversario del ejército norcoreano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha reiterado su postura desafiante hacia Corea del Sur, calificándola como el enemigo principal constante y advirtiendo sobre la ocupación del territorio surcoreano en caso de contingencia. Estas declaraciones ponen de relieve la persistente tensión en la península coreana y subrayan la firmeza de Pyongyang en su política de seguridad nacional. Para comprender plenamente la gravedad de las declaraciones de Kim Jong-un, es importante tener en cuenta el contexto histórico y las relaciones tumultuosas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Desde la división de la península en 1945 y la posterior Guerra de Corea, 1950-1953, las dos Coreas han mantenido una relación marcada por la desconfianza y la hostilidad. A pesar de los esfuerzos ocasionales por fomentar la reconciliación y la cooperación, las tensiones persisten debido a las discrepancias ideológicas, militares y geopolíticas. En su discurso, Kim Jong-un enfatizó la necesidad de considerar a Corea del Sur como el rival primordial más dañino y el enemigo principal constante. Esta retórica beligerante refleja la postura belicosa de Pyongyang hacia su vecino del sur, y subraya su determinación de mantener una actitud confrontativa. Al declarar la ocupación del territorio surcoreano como una medida razonable para garantizar la seguridad nacional y la estabilidad futura, Kim Jong-un está reafirmando la política de confrontación de su régimen y desafiando las normas internacionales. El líder norcoreano también hizo el que a pie en la importancia de mantener una preparación para el combate basada en un potencial militar más poderoso. Esta declaración resalta el continuo énfasis de Corea del Norte en el fortalecimiento de su capacidad defensiva y ofensiva, lo que aumenta las preocupaciones regionales e internacionales sobre la escalada militar en la península coreana. Además, al rechazar la idea de que la paz pueda lograrse a través de negociaciones y cooperación con Seúl, Kim Jong-un está desafiando los esfuerzos diplomáticos y resaltando su preferencia por la confrontación directa. Las declaraciones de Kim Jong-un tienen importantes implicaciones para la seguridad y la estabilidad en la península coreana y más allá. La amenaza de ocupación del territorio surcoreano aumenta el riesgo de una escalada militar y plantea desafíos significativos para los esfuerzos diplomáticos destinados a reducir las tensiones en la región. Además, estas declaraciones subrayan la necesidad de una respuesta coordinada y firme de la comunidad internacional para abordar la conducta desestabilizadora de Corea del Norte y promover la paz y la seguridad en la región. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del vídeo y no olvides compartir el contenido. El reciente decreto aprobado por unanimidad en el Parlamento norcoreano, que rompe la cooperación económica con Corea del Sur, marca un giro significativo en las relaciones intercoreanas y refleja la creciente hostilidad entre ambos países. Esta medida, que cancela leyes y acuerdos bilaterales en materia de cooperación económica, evidencia la profundización de la brecha entre Corea del Norte y Corea del Sur. La decisión de reajustar todas las organizaciones intercoreanas destinadas a mejorar las relaciones y promover la reunificación pacífica de ambas naciones es otro indicio del deterioro de los lazos entre los dos países. Según los informes de CNAH, esta determinación se fundamenta en la percepción de que las relaciones entre el Norte y el Sur han evolucionado hacia las de dos países hostiles y beligerantes, en contraposición a las de compatriotas. Este distanciamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur tiene raíces profundas en la historia y en las dinámicas políticas de la península coreana. Desde la partición de Corea al final de la Segunda Guerra Mundial, las dos naciones han seguido caminos divergentes en términos políticos, económicos e ideológicos. A pesar de los esfuerzos esporádicos por promover la cooperación y la reconciliación, las tensiones han persistido, exacerbadas por las ambiciones nucleares de Corea del Norte y las maniobras militares de Corea del Sur y sus aliados. El anuncio del Parlamento norcoreano también plantea interrogantes sobre el futuro de los esfuerzos diplomáticos y las iniciativas de reconciliación en la península coreana. Con la ruptura de la cooperación económica y el reajuste de las organizaciones intercoreanas, se reduce aún más el espacio para el diálogo y la negociación entre los dos países. Esta situación aumenta el riesgo de una escalada de tensiones y conflictos, con implicaciones graves para la seguridad regional y global. Además, la decisión de Corea del Norte de intensificar su confrontación con Corea del Sur puede estar influenciada por factores internos y externos. A nivel interno, el régimen de Kim Jong-un puede estar buscando consolidar su poder y reforzar su imagen nacionalista mediante la adopción de una postura desafiante hacia el sur. Externamente, las tensiones geopolíticas y la rivalidad entre las potencias regionales y globales pueden estar alimentando la confrontación en la península coreana, convirtiéndola en un campo de juego para intereses más amplios. Sin duda, el reciente decreto del Parlamento norcoreano para romper la cooperación económica con Corea del Sur y reajustar las organizaciones intercoreanas refleja una escalada en las tensiones entre los dos países. Esta medida profundiza la brecha entre Corea del Norte y Corea del Sur, aumentando el riesgo de conflictos y desafiando los esfuerzos por promover la paz y la estabilidad en la península coreana. Ante este panorama, es crucial redoblar los esfuerzos diplomáticos y encontrar vías para el diálogo y la negociación que permitan mitigar las tensiones y avanzar hacia una solución pacífica y sostenible para las disputas en la región.